Hola, hola muchachos, los saluda Roosevelt Vargas, aquí desde Los Ángeles, California. Estamos en el Hotel JW Marriott y estamos listos para vivir el último paso de la experiencia de equipos de presidentes de Herbalife. Y bueno, nos sentimos muy emocionados, estamos en este momento en un lobby, como en un lounge, por decirlo así. Déjenme, yo les muestro, la gente está celebrando. Todas estas personas que ustedes ven ahí son nuevos equipos del presidente de Herbalife. Y bueno, ahora nos vamos a dirigir a la casa matriz de Herbalife, donde nos van a dar el reconocimiento y lo que va a ser especial es que obviamente van a colocar nuestro nombre en las paredes de Herbalife en la casa matriz. Así que voy a dar una vueltica para que ustedes vayan reconociendo lo que está pasando aquí, los va a estar caminando. Y bueno, voy a tener en vivo esta experiencia para que esto quede vivificado y quede experimentado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Hola, hola amigos, hoy estoy aquí con Raúl Mondragón, equipo del presidente de Colombia. Y bueno, quiero que ustedes lo conozcan y sepan la experiencia de él. Mire, aquí está Raúl. Raúl, cuéntanos, ¿por qué hacerse equipo del presidente, mi hermano? Bueno, básicamente cuando yo entré, era contralor de Latinoamérica, uno de los bancos más grandes del mundo, chofer, todas las ventajas. Pero finalmente entré, número uno, por libertad financiera. Tenía buenos ingresos pero no tenía tiempo. Hoy en día la idea es que cualquier persona, no importa su condición, de dónde venga, de dónde sale, puede lograr llegar a presidente. Y cuando llegas a presidente y vives una vida espectacular. Lo mejor para mí, tener tiempo para mis hijos, para mi esposa y cambiar la vida de muchísimas personas. Así que desde Colombia, un abrazo para todos. Lo único que determina tu avance es realmente tu enfoque. Elimina las distracciones y vamos a vivir una vida espectacular. ¡Salud! Y aquí estoy con Johan Ospina, nuevo equipo del presidente colombiano también. Johan, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia? ¿Por qué hacerse equipo del presidente? Bueno, la verdad es algo realmente maravilloso. Yo hace 12 años soñé exclusivamente con este momento. Me lo decían cada vez que veía a mis patrocinadores. Hablaban del momento del reconocimiento del equipo del presidente. Y lo más emocionante es saber que estamos a contar dos minutos, amigos, de recibirlo. Pero lo mejor de eso es que cuando llegas a este nivel, tu vida literalmente puede cambiar de manera extraordinaria. Así que bueno, la única invitación que puedo hacerte es, comienza a soñar más fuerte y a levantarte cada día, a trabajar y a llegar a los siguientes niveles porque el equipo del presidente también está hecho para ti. ¡Un abrazo enorme! ¡Chao, chao! Bueno, mis amigos, y aquí estoy con Enrique y Lili Riquelme, amigos de Puerto Rico. ¿Por qué hacerse un equipo del presidente? Dale por ahí, mira. Voy a empezar. Bueno, saludos, bendiciones. Nosotros nos quisimos hacer equipo del presidente, en mi caso, porque yo quería ser madre presente, estar tiempo completo con mi hijo, con mi familia, con mis padres. Y eso lo logré con mucho trabajo, con mucha capacitación, mucho desarrollo personal, pero, ante todo, acción masiva. Acción masiva para lograr lo que yo quería, tener la meta clara, el objetivo claro de que quería estar con mi gente, celebrando este equipo del presidente. Lo que dijo ella, es muy cierto, nos hicimos presidente, pues porque hubo una promesa, queríamos tener un mejor estilo de vida del que estábamos acostumbrados, no vivir de cheque a cheque, y de verdad que esto es increíble. Los exhorto a todos, denle con todo, para que ustedes vean cómo su vida va a cambiar, la de su familia también. Gracias, agradecido. Éxito. Un abrazo desde Puerto Rico, Enrique y Lili Riquelme, un abrazo. Bueno, mis amigos, ya que estoy con José Luis Sanguino, venezolano, ingeniero, le voy a hacer una pregunta, ¿por qué hacerse equipo del presidente, José Luis? A ver, te gusta viajar, aquí vas a viajar lo que no has viajado en tu vida, te gusta tener tipo de vida, te gusta, te puedas comprarte lo que quieres, cuando quieres, con lo que quieres, no tienes que tener a este permiso para hacer lo que quieres. Por eso, y muchas otras razones más, es que vale la pena, sin duda, colegicarse al equipo del presidente. Así que próximamente nos estaremos viendo, chicos, un fuerte abrazo, nos vemos en el equipo del presidente. Chao. Bueno, y aquí estoy también con Carla Sanguino, mujer hermosa mexicana. Les pregunto, ¿por qué hacerse equipo del presidente? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Carla Sanguino, soy de Monterrey, México. No terminé la escuela, lo que yo he visto aquí en el Real Madrid, el respeto que tiene, no importa de dónde estés, no importa, ni siquiera si hay papeles ni nada. Aquí te diviertes, viajas, haces amigos increíbles, nada como está desde el equipo del presidente. Aquí los esperamos muy pronto. Bye. Bueno, amigos, y aquí estoy también con mi amiga Mónica Sánchez, colombiana. ¿Por qué hacerse equipo del presidente, Mónica? ¿Por qué hacernos equipos de presidente? Por el estilo de vida, chicos. Miren, ustedes no se imaginan lo que estamos viendo este fin de semana de liderazgo, aquí en Mangos, transporte privado para ti, comida, un show espectacular y rodeado de las mejores personas. Tenemos todos los 30 acá al lado de nosotros, los equipos del chairman y toda la información cerca de nosotros. Así que te invito a que trabajes por hacerte equipo del presidente este año y nos acompañes. El año entraste en Lisboa, Portugal, en el Summit, para que celebremos contigo y los logros de todos. Bueno, mis amigos, y aquí estoy también con Justino Tobar desde Tampa. Justino, ¿por qué hacerse equipo del presidente? El estilo de vida, libertad financiera y sobre todo tiempo ilimitado para pasarla con la familia. Muchísimas gracias, Justino. Bueno, mis amigos, y aquí estoy con la señora Gudelia Tobar desde Tampa. Gudelia, ¿por qué hacerse equipo del presidente? ¡Guau! Increíble pregunta. A mí me encanta el equipo del presidente porque es un estilo de vida, una construcción de vida muy diferente. Que esto nos recibe como, mira aquí, nos recibe como reyes, como reinas. Y eso no hay allá afuera, no se consigue ni un empleo. Así que le invito que si está para llegar o quiere llegar al equipo del presidente, si yo puedo, tú puedes. Amén, amén. Así, así, mis amigos. Entonces vamos a seguir pasando más testimonios, más personas de por qué llegar al equipo del presidente. Bueno, mis amigos, y aquí estoy con Luis Bermúdez, equipo del presidente. Él tiene dos diamantes, dos diamantes. Y les va a explicar por qué hacerse equipo del presidente. Luis, ¿por qué hacerse equipo del presidente? Epale, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Por qué haces equipo del presidente? Bueno, sencillamente porque queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Y después de trabajar por muchos años como ingeniero para empresas transnacionales, me di cuenta que ese no era el camino y que queríamos tener una estabilidad financiera, mantener nuestro estilo de vida que nos había dado esa profesión, la cual no reniego. Estoy muy contento de haber sido ingeniero, pero me encanta el balay porque puedo viajar por el mundo, conocer amigos nuevos, conocer ciudades. Y la verdad es que eso es parte de todo lo que uno pudiera desear en la vida. Yo no sé cuál es tu gusto, cuál es la razón por la que tú estás haciendo el balay, pero te puedo garantizar que por cualquier razón por la que tú estás haciendo el balay, te garantizo que va a valer la pena. Así que no dejes de hacer lo que tienes que hacer para que cambie lo que tú siempre has deseado, tener una calidad de vida increíble. Así que muchas gracias por haberme invitado a poder compartir conmigo mi testimonio y que sirva para un poquitico de tu futuro. Gracias. Gracias a ese el amigo Luis Bermúdez de la ciudad de Jacksonville. Y hoy me encuentro aquí con Carmen Pérez, equipo del presidente 20K con un diamante, mejor dicho, dos diamantes, perdón, una de las top producers del negocio Herbalife. Carmen, una pregunta, ¿por qué hacerse equipo del presidente? Bueno, realmente, Ruth Bermúdez, ya que me estás entrevistando y me da la oportunidad de hablar con tus millones y millones de seguidores, yo te voy a decir por qué es importante hacerte presidente. Número uno, por ti, por ti, porque el tener ese momento de éxito personal hace la diferencia. Dos, por tu familia. Hay muchas personas que están ahí esperando, esperando ese milagro, ese cambio, ese cambio de prosperidad. Y cuando tú lo haces, tú rompes ese ciclo de pronto de escasez en tu familia. Así que para que libertes a tu familia. Y tres, porque te lo mereces, el estilo de vida que tú puedes lograr con equipo presidente es maravilloso. El poder impactar a muchas personas, el poder mostrar el sueño, el poder ver más allá, más allá de lo que tu imaginación creía que existía. Así que eres merecedor y te invito a que llegues rápido a equipo presidente. Aquí estoy con mi amigo equipo del presidente, con un diamante, el señor Humberto Flores. Humberto, cuénteme por qué hacerse equipo del presidente. Hola, hola, muy buenos días, saludos especiales. Bueno, hacerse equipo del presidente, ¿por qué? Pues bueno, yo creo que es la meta cuando llegamos a este negocio. Si tú eres distribuidor de Herbalife o estás en cualquier actividad, siempre que empiezas tienes que trazarte una meta, debes tener un norte, a dónde quieres llegar. Y para nosotros, pues en el momento de llegar a Herbalife y empezar como distribuidores, pues lo que nos mostraron, el estilo de vida, la calidad de vida, el tipo de persona en que te conviertes. Todo eso hizo que nosotros nos viéramos seducidos por la posibilidad de hacernos equipos del presidente. Que habiendo llegado a esta posición, pues yo te podría decir que hacerte equipo del presidente te cambia de manera radical tu vida. No solo en la parte económica, que es muy importante, pero no es más importante que tu parte mental, emocional, de rodearte de la gente correcta, de aprender a seleccionar muy bien el tipo de personas con las que estás y con las que compartes. De tener el privilegio de recibir tanta información, tanta sabiduría de personas que han recorrido este camino y sobre todo de estar en la mejor compañía de nutrición del mundo. Eso es algo que a nosotros nos seduce todos los días, nos obliga a estar aquí y no solo a querer ahora trazarnos más metas, sino a decirle a otras personas que lleguen a la misma posición donde nosotros estamos, que es donde realmente empieza el camino de aprender y de crecer y de disfrutar plenamente todo lo que este negocio nos puede ofrecer. Así que hazte equipo del presidente simplemente por una razón, porque es un propósito de vida que te va a cambiar a ti la tuya y la de todos los que te rodean. Un abrazo. Chao. Gracias Humberto. Hola, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, no se te olvide de suscribirte al canal, darle clic en la campanita. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Bye, bye.